Desde Argentina me piden nuevamente ayuda para difundir en Europa los atropellos medioambientales y sociales que tienen lugar en América Latina. Una vez más me piden ayuda porque en Europa vivimos de alguna manera de espaldas a América Latina. Y quizá va siendo hora de que vayamos conociendo todas estas cosas. Todo lo que ocurre, sobre todo además con empresas del norte global, entre las que están las empresas europeas, cuando intentan obtener beneficios de los países del sur global, de países más pobres. Como sabéis, por ejemplo, el tema del fracking. Mientras en Europa estamos prohibiendo la obtención de combustibles fósiles a través del fracking, estamos comprándoselo a Argentina, por ejemplo. La cuestión es que mientras aquí prohibimos las cosas porque nos damos cuenta de que son medioambientalmente un desastre, dejamos que sean otros los que hagan el desastre en sus países, no deja de ser una continuación del proceso de colonización que comenzó hace ya tantos siglos. Una colonización que ahora no precisa de ejércitos. Una colonización que es económica, que basta con comprar gobiernos, que basta con dar beneficios económicos a determinadas personas, a determinadas empresas, en determinados países, y sin tener que tener un ejército de ocupación, se consiguen los mismos resultados. Seguir extrayendo las riquezas de otros países para disfrute de los países colonizadores. Bien, en este caso se trata de una campaña que es no al acuerdo porcino con China. Esta campaña simplemente se basa en lo siguiente. Es que, bueno, el gobierno de Argentina parece que quiere establecer un acuerdo por ocho años con el gobierno chino para criar 100 millones de cerdos. 100 millones de cerdos. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen que, debido a la peste porcina africana, en China tuvieron que sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos en el último año. Es decir, el 50% de la producción. Yo lo que me pregunto es si esa peste porcina africana no será consecuencia de las megafactorías, donde los animales están en unas condiciones horrorosas. Y luego eso nos lo comemos, claro. Quizá la mejor manera sería, en vez de intentar hacer megafactorías en Argentina, con el peligro también de llevar la peste porcina, pues quizá lo mejor sería que dejen de hacer megafactorías y que utilicen en vez de producciones intensivas, producciones extensivas, más sensatas, más sencillamente sostenibles para intentar generar carne de porcino. Cosa que de todas formas habría que replantearse ya, porque en un planeta en el que vamos a una escasez de agua, un kilo de carne de cerdo, necesita muchísimos, muchísimos miles de litros más que un kilo, por ejemplo, de tomates. Habría que replanteárselo. En cualquier caso, hacer megafactorías porcinas en Argentina no dejaría de ser un desastre ambiental. En España ya hemos tenido bastantes conflictos por este tema. ¿Por qué? Porque todos los orines y toda la porquería de estas grandes granjas porcinas se atraviesa el subsuelo y va a parar a los acuíferos. Los acuíferos se contaminan y la gente bebe de eso. Esa es una de las razones, pero hay muchas más. Aparte de la contaminación del agua, de la tierra y del aire, también está la aparición de enfermedades zooníticas, como la que estamos sufriendo ahora del COVID-19. Enfermedades que los animales nos pueden transmitir a las personas, sobre todo animales que están en muy malas condiciones de vida, como son los cerdos que están viviendo en esas megafactorías porcinas. Por otra parte, considero que ya va siendo hora de que dejemos de martirizar a los animales. Por lo tanto, también tengo que estar en contra de este enfoque por esa razón. Y todo esto se hace diciendo que va a traer mucho dinero a Argentina, que va a generar puestos de trabajo. Mirad, de todas estas grandes inversiones que hacen, como la megaminería también. En este momento en Chubut, en Argentina, también están luchando contra la megaminería. Todas estas grandes inversiones de las grandes corporaciones del norte global, de Estados Unidos, Canadá, de China, de Rusia incluso, de Europa, todas estas grandes inversiones dejan muy poco dinero en los países del sur. Quedan las migajas para los países del sur. Y sin embargo nos lo venden como... ¡Qué gran ventaja! ¡Qué gran ocasión tenemos de traer dinero y traer inversiones! Sencillamente, no al acuerdo porcino con China. Así pues, para la gente que vive en Mendoza, les animamos a participar en una movilización que va a tener lugar el próximo lunes, día 9, a las 5 de la tarde, en el kilómetro cero. Os piden que os suméis con vuestras bicicletas o con vuestros aportes artísticos o emprendimientos. Simplemente uníos, uníos para protestar contra estas megafactorías porcinas, contra este acuerdo porcino con China. En cuanto a la gente de Europa, que podáis estar viendo este vídeo, simplemente recordaros que el 75% de los asesinatos de activistas medioambientales en el mundo está teniendo lugar en América Latina. Simplemente, estemos atentos a América Latina. No podemos dejarles de la mano. Bueno, gracias. 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 Gracias.